Al mono fue por esta película que yo pegué un golpe en la mesa y grité que soy Team King Kong carajo Porque ninguna otra película de Godzilla me ayudó tanto como esta Si, el lagarto es más fuerte y tira rayos por la boca Pero mira como pelea King Kong Mira como te arranca la lengua con los dientes Está peleando con tres dinosaurios mientras se pasa de mano a mano Supera eso Godzilla La historia de este La historia de este